Desde hace 59 años, SAUDER Perú tiene un compromiso con el desarrollo del Perú. Hilo, en la región Moquegua, es un ejemplo de progreso y modernización. En el 2006 se llevó a cabo la mayor inversión ambiental en la historia del Perú. SAUDER modernizó totalmente la fundición de Hilo. SAUDER tiene como prioridad controlar los impactos ambientales. La planta opera sin emisión de humos. En este momento, como ustedes pueden ver, la planta está operando y no hay presencia de humos. Cuenta con una tecnología altamente eficiente, siguiendo los más altos estándares internacionales. La operación de la fundición es una actividad que da soporte al movimiento económico de la región. Hilo y la fundición seguirán modernizándose y continuará el desarrollo generado por una minería responsable. SAUDER Perú. 59 años comprometidos con el Perú.